Como cada día martes vamos a hablar con los amigos del INTA y en esta oportunidad la ingeniera agrónoma Sofía Olmo investigadora del INTA de Colonia Benítez va a charlar con nosotros Ingeniera, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, todo bien Ingeniera, todo tranquilo Un lindo amanecer Ingeniera por Colonia Benítez Estoy amaneciendo en la ciudad de Corrientes Ah, qué lindo, qué bueno Sí, hoy me toca la tarea docente acá en la Facultad de Ciencias Agrarias Mirá, qué lindo, qué lindo, qué lindo Así que bueno, muy bien La molestamos Ingeniera, para hablar del zapallo Está teniendo una enfermedad, o es un virus el zapallo que tiene su nombre, Tetsubacubuto, ¿está bien nombrado? Tetsubacubuto Ahí está, sí, sí ¿Qué es un virus, Ingeniera? Bueno, primero le quería contar qué es el zapallo Tetsubacubuto Exactamente Porque ese nombre le suena raro, ¿no? Sí Sí, cómo no, Ingeniera Sí, lo escuchamos, Ingeniera Ahí está Sí, sí Bueno, el zapallo Tetsubacubuto también se conoce como el zapallo brasileño El que todos comen generalmente, o el zapallo japonés Es un zapallo que tiene una cáscara muy dura, entonces también se lo llama zapallo piedra Deriva del japonés que quiere decir casco de acero Mira vos Ese zapallo es como que está tomando mucha expansión acá en Argentina, en el nordeste Sobre todo, bueno, porque, bueno, proviene también de Brasil Y tiene la característica de que es un zapallo muy vigoroso, muy de gran sabor, o sea, de gran utilidad culinaria Y aparte de eso, es muy nutritivo, ¿no? Quien lo ha comido un zapallo cuando ha estado enfermo, o sea, tiene un alto valor nutritivo y es muy digerible Ese zapallo es un híbrido que proviene del cruzamiento del zapallito de tronco, que es un curvita máxima Con un zapallito de anco, que es el anco, la calabaza, que es un curvita mosquiata Sí Y entonces se produce un híbrido, es un híbrido comercial Pero tiene la particularidad de que las flores no son fértiles, las flores masculinas no son fértiles La planta de zapallo tiene las flores masculinas y femeninas dentro de la misma planta como el maíz Que tiene las flores masculinas en la parte de arriba y la espiga sería la inflorescencia femenina en la parte del medio Es algo parecido en el zapallo, solamente que al ser un híbrido es androestéril O sea que el polen de la misma planta no puede fertilizar a sus flores femeninas ni a otras cercanas Entonces se tiene que intercalar, cuando se hace esa plantación del pezucabuto Se tiene que intercalar otro zapallo que tiene polen fértil Puede ser cualquiera de los progenitores, por ejemplo un zapallito de tronco o un zapallito anco En una proporción del 20%, o sea uno hace por ejemplo cuatro hileras de pezucabuto Y coloca otra hilera del otro zapallo fértil, que es zapallito de tronco o anco Para que pueda hacerse la fertilización mediante insectos, generalmente abejas Claro, Ingeniera, ¿qué tipo de enfermedades tiene y cómo es posible estudiarla aquí en la Argentina? Y bueno, el problema es que están habiendo enfermedades emergentes dentro de esas virus que usted nombró Son virosis que están presentes en la naturaleza pero en algún momento pasan a los cultivos comerciales Entonces, sobre todo en particular por el tema del cambio climático Y bueno, hay nuestro clima que es húmedo, muy caluroso y húmedo Todas esas condiciones predisponen al ataque de enfermedades y plagas Y ahí es que surgió entonces un trabajo en colaboración entre la cátedra de horticultura Que está a cargo de la ingeniera Mariela Fletch, quien la sabe Y Cecilia Perotto, que es una investigadora del IPAVE que está en Córdoba Que se dedica a la parte de detección de virus Nosotros empezamos a colaborar analizando unas plantaciones de terzo cabuto Acá en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias Que manifestaban síntomas de virosis En la hoja se pone amarillenta, pero no es un amarillo general Sino que hay como parches, parches verde oscuro Con las venas de la hoja se hacen más verde oscuro Con tonalidades más amarillentas de contraste Entonces, era una plantación que la habíamos trasplantado el 28 de febrero Y esa muestra se trajo el 18 de abril de este año Mandamos a Córdoba en condiciones adecuadas para que los virus Porque ya pensamos que había virus No mueran, digamos Y la investigadora Cecilia Perotto lo que hizo fue detectar o analizar 5 clases de virus Presente en Zapallo, ella es especialista en Zapallo Y entonces detectó un positivo en el caso de uno de los virus Fue positivo Ingeniera, ¿y qué nueva enfermedad se ha detectado en esta investigación? ¿Y cómo se puede manejar esto? Bueno, en este momento hay un tema legal Porque el único organismo que puede declarar la presencia de una enfermedad en Argentina Es el CENASA Que es el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria Sanidad y Calidad Agroalimentaria Entonces, ya se hizo el trámite de avisos desde INTA A CENASA de la detección de este virus Este nuevo virus que no ha sido detectado anteriormente en Argentina Entonces, ahora el CENASA realiza un trámite Que es la confirmación en sus laboratorios que están en Buenos Aires Entonces, ella una vez que realiza la confirmación Ya declara mediante resolución la presencia del virus en Argentina Por eso siguiendo un protocolo internacional Eso ya tiene trámites Lo que sí se puede adelantar Es que esta enfermedad de zapallo Es transmitida por polvones Es una clase de virus que se llama potivirus Porque los virus también tienen como clasificaciones Se transmiten por polvones Entonces, lo que nosotros podemos hacer Es ir adelantando y tomando precauciones Según la biología de este insecto Ingeniera, le hago... Sí, discúlpeme Antes de seguir con lo que se puede hacerle A una consulta ¿Este virus afecta solamente a las hojas O también afecta al zapallo propiamente dicho Al que consumimos? Bueno, eso está en evaluación Este nuevo virus afecta la capacidad de las hojas De fotosintetizar O sea, ya se afecta el crecimiento general Y por lo tanto También se obtuvieron zapallos de calibre pequeño O sea, un buen zapallo Tetsukabuto japonés Puede llegar a tener 2,5 kilos por fruto En este caso se obtuvieron frutos más pequeños Y una posible explicación podría ser el efecto de este virus Claro Así que eso está en evaluación ¿Y eso tiene posibilidad de pasar al humano una vez que se consume, doctora, o no? Ingeniera No, no, no Los virus vegetales solamente atacan a los vegetales Ok, perfecto A uno no puede contagiarse Bien Es más, estas clases de... Este tipo de transmisión que tienen los pulgones Se llama no persistente O sea que la capacidad que tiene un pulgóncito Que uno lo ve en las rojas, por ejemplo, esos pulgóncitos El virus permanece en el aparato bucal por minutos, horas Y luego ya pierde esa capacidad, o sea que el virus muere O sea, una estrategia de manejo sería Para no aplicar productos químicos y matar los pulgones Alrededor del campo de zapallo podemos hacer gordura Lo que se recomienda es hacer gordura, por ejemplo, con sorgo, con maíz De unos 5 o 10 metros en todo el perímetro Entonces, los pulgones ingresan a los cultivos nuestros volando Entonces, lo que hacemos con esos cultivos de protección Es que hacemos que el ingreso del pulgón de las malezas Quede ahí alimentándose de ese sorgo maíz Y al alimentarse es como que inyectan la carga de los virus en esas plantas Y luego ya pueden continuar volando hacia nuestros zapallos Ya sin la carga viral Algo parecido a lo que pasa cuando las víboras pican Que depositan todo el veneno en su víctima Y después pican a otro animal y ya quedan sin veneno Algo similar Entonces, hacemos esa gordura de protección Los pulgones, entonces, inyectan su carga viral Que vienen de las malezas Donde estos virus quedan latentes Pero no manifestan síntomas Y luego ingresan a nuestros cultivos Ya prácticamente sin esa carga viral O sea, con una o dos picaduras que hagan Ya pierden esa capacidad Entonces, esa es la práctica Que nosotros ahora podemos ya implementar Para la prevención de esta clase de virus Que tal vez este año o el año siguiente Será declarado en Argentina Así es Ingeniera Sofía Olmos Muchas gracias de verdad por este contacto Con Buendía Nordeste Y para Canal 9 de la Ciudad de Resistencia Bueno, muy amable por invitarnos Un gusto, hasta la próxima Muchas gracias, ingeniera Gracias, ingeniera